Hola, hola, bienvenidos a Hola la Ginette. Hoy vamos a tener una clase sobre una regla de ortografía del número 20, que es el 20, y el número 100, que es el 100. Antes de empezar con la clase, como siempre, ya sabes, si todavía no te suscribes, dale clic en la campanita, déjame un comentario aquí abajo del vídeo. Y ahora sí, vamos con la clase. En francés, les nombres sont invariables, lo que significa, los números son invariables, no sé si se dice, pero significa que en francés no podemos poner una S a los números. Por eso puse sin S, o sea, no pueden ser plural. Me explico, por ejemplo, si escribo el número 4, el 4 nunca va a escribirse con una S. Si escribo el número 8, por ejemplo, 8 nunca se va a escribir con S, porque les nombres son para allá. Pero la clase de hoy se va a tratar de excepciones. Entonces, las excepciones se van a dividir en dos grupos. En el primer grupo, que es el más lógico, vamos a tener lo que es millier, que significa millar. Vamos a tener millón, que significa millón, ya lo vimos en la clase del 30 al infinito. Si no la viste y la tienes que ver, checa en la playlist. Y después tenemos la palabra millar, que significa mil millón. Estas palabras, como se puede decir uno, sería un millé, un millar. Un millón, un millón. Un millar, un... sería mil millones. Entonces, como se puede decir uno, también se pueden decir dos, tres, cuatro, dos, dos millones, tres millones, tres millar, cuatro millar, así, etc. Entonces, aquí, como se puede decir uno, también se pueden decir varios y también se va a poder poner en plural. Esos es exactamente como en español. En español puede decir un millón, dos millones, tres millones, y aquí también en español se va a poner en plural. Pero, por ejemplo, no voy a decir un cuatro, dos cuatros, tres cuatros, cinco cuatros. Es totalmente ilógico. Entonces, esta primera categoría no voy a entrar en más detalles porque es lo mismo que en español. Entonces, pasamos ahora sí a la segunda parte de las excepciones, que son el número 20, que tenemos aquí, que es el título de hoy, y el número 100, que está aquí. Entonces, el 20 y el 100 no deberían de llevar una S, porque no se puede decir un 20, dos 20, tres 20, sí, así. Y el 100 en español, aquí sí se dice 200, 300, pero en francés el 100 no debería de llevar una S. Entonces, aquí te voy a decir cuándo lleva S, cuándo no lleva S. Aprovecho para darte un pequeño detalle. Algo muy importante es que realmente esta regla te la digo para que tengas una ortografía perfecta. Pero si te falla un poquito, no te preocupes. No es algo muy grave porque incluso en Francia estoy segurísima que mucha gente no conoce bien esta regla y mucha gente se equivoca. Entonces, trata de tenerlo tú perfecto para cuando llegues allá y escribas perfectamente la gente se va a quedar así de ¡Wow! ¿A dónde aprendiste? Y tú vas a decir ¡Ay, aprendí con Olala Ginette! Estos números se van a escribir sin S, o sea, totalmente normal. En caso que sigan más números después, me explico. Aquí en el caso de 324, 324, 324, aquí el 100 no viene hasta el fin. Entonces, como le sigue otro número, no va a llevar S. Igual aquí, 20 no está hasta el fin, viene otro número después, entonces no lleva S. Por eso, 324, el 100 no lleva S y el 20 no lleva S. Aquí otro ejemplo, en 743, 743, el 100 no está en la última posición, viene más números después, entonces no puede llevar S. Aquí en 420, 20 no está en la última posición, tiene un número después, entonces no puede ir con S, por eso en 743, no tenemos S ni a 100 ni a 20. Ahora, el caso a donde S lleva una S es cuando la palabra 20 o la palabra S se ubica en la última posición. Aquí me explico, si pongo 120, tenemos 100 y tenemos 20, entonces 100, como no está en la última posición, tiene otro número después, 100 no lleva la S, pero 20 no tenemos más números después, por lo que 20 sí va a llevar una S. Aquí, en el caso de 5200, tenemos 5200, 100 está en la última posición, entonces aquí sí lleva una S. Aquí en 780, 740, tenemos 100 que está en medio de los números, entonces 100 no lleva S, pero 20 se ubica hasta el fin, entonces ahí sí lleva S. Los únicos números que funcionan así es el 20 y el S, nada más, nada más estos dos, ¿por qué? ¿Quién sabe? Ya saben cómo funciona el francés, así que nada más esos dos números van a llevar una S de vez en cuando, cuando están hasta el fin de toda la serie de números. Espero que esté muy claro porque vamos con ejercicios. En este ejercicio te voy a dejar unos números aquí, le pones pausa, los escribes en letra, con ortografía correcta, obviamente, y vamos con la corrección. Te voy a explicar en cada uno de cada ejemplo por qué se pone o por qué no se pone. Vamos con el primero que es 28. En el 28 tenemos 20, pero como 20 no es la última palabra, 20 no lleva S. Después en la segunda, 680, tenemos 100 que no lleva S porque no está en última posición y tenemos 420, 20 va con S porque 20 se ubica hasta el último lugar. Después tenemos 7.566.980, en este tenemos S en millón porque dijimos que millón puede ir en plural, entonces 7.000.000 con S, 500 sin S porque tenemos algo después del 100, 66.900, 100 una vez más no va a llevar S porque tenemos todavía algo que le sigue, 80.000.000 y como 80.000 ahora sí tenemos 20 en última posición, 20 lleva la S. Después tenemos 3.325, 3.300, 100 no lleva S porque no está en última posición, 25, 20 no lleva S porque no está en última posición. Vamos con 9.631.200, 9.000.000 con S porque dijimos que millón puede ir con S, 600, 100, 100 sin S porque no está hasta el fin, 31.000, 200 y aquí el 100, el último 100 de 200 viene hasta el fin, entonces lleva la S y el último 420, 400, este 100 no lleva S porque todavía tenemos algo después, 20 y 20 lleva S porque está en último lugar. así de fácil, entonces espero que te haya quedado muy claro, que no te haya confundido más con todo eso de números, verás que nada más nos queda una clase sobre números y después serás un experto 100% de los números en francés. Entonces espero que te haya gustado el video, no dejes de seguirme en las redes sociales que están aquí y bueno, te digo a la próxima. Bye!